Con argentino auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas abícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de aluminio. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos un minuto en la historia cruceña. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. En el programa de ayer estuvimos hablando de un relato muy lindo sobre las pulperías en Santa Cruz. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este hermoso relato, de este lindo libro denominado ¿Qué tiempos aquellos de mi viejo Santa Cruz? del doctor Aquiles Gómez Joca. Sin lugar a dudas y lamentablemente el doctor Aquiles Gómez no pudo ver la obra impresa. Lamentablemente dejó este mundo hace muchos años atrás, en 2008 para ser exacto. Y no pudo ser testigo de este esfuerzo que la Fundación Nova hizo para dar a conocer esta obra. Que ojalá y la pudieran reeditar porque tiene un valor histórico muy importante y nos traslada a ese Santa Cruz de antaño que tanto necesitamos conocer. Por ejemplo. Algunas pulperías a manera de no desprestigiar sus negocios surtían sus ventas con remedio de uso popular como de ciraspirina, cafiaspirina y ginioles. En lo referente a los aceites de mayor demanda, tenían aceites de cusi, totaí, majo y otros que la gente usaba para hacer brillar la cabellera y también decían que era bueno para encrespar los cabellos duros y rebeldes. Toda buena pulpería se componía de uno o dos armarios de madera adornados de banderitas de papeles con varias divisiones horizontales, todo esto debía estar asentado en dos o más mesas hechas para estos menesteres. Las mesas disponían de uno o dos cajones que se abrían en sentido contrario en la calle donde las pulperas juntaban la venta del día. Además, en la vitrina, con vidrios o por lo menos tela milimétrica, se colocaba el horneado, la tablilla de leche, anís, motobobo, tan rica y apetecida por los gollorientos de todos los tiempos. En fin, el surtido de las pulperías era de todo, menos tela, arma y veneno. Lo demás tenía que haber en existencia. Para que la venta tenga atracción y fama, lo que desde luego decía muy bien de la pulpera o dueña, además, en un lugar muy visible, siempre se podía leer un letrero con unas letras muy claras que decía Hoy no se fía, mañana sí, trampas afuera, menos aquí. Esta vieja herencia española también ha desaparecido del escenario comercial de los barrios cruceños. A las pulperías las mataron los abarrotes y luego los almacenes. Y por último, el modernismo, que todo lo cambia, aunque nunca lo entendemos. Como decir los famosos advenedizos snack, están en boga y diseminados en este pueblo que mastica chicle desde que amanece, baila rock y se deleita jugando racquetbol. Y en vez de jugar con tierra y un palito, se divierte jugando golf y otras gringadas que todos los días tratamos de remedar y luego hablamos contra el imperialismo.